¿Queréis que os cuente una historia? Sí, porque si no, no estaríais aquí. Pues os voy a contar una historia muy, muy buena, interesante y que a mí, pues, me dejó... Cuando la leí ya me estaba dando miedo, básicamente. Voy a abrir una nueva sección que se va a llamar No vayas al bosque. Sí, fomentando la vida al aire libre, claro que sí. En esta sección de No vayas al bosque, os voy a contar historias de gente que fue al bosque y le pasaron cosas muy malas o desaparecieron. Así que a tope, si no queríais salir, pues con esto ya vais a tener menos ganas. De todos modos, si estáis en España, excepto en Galicia, que se está un poco más fresquito, pero si estáis, por ejemplo, en Barcelona o en Madrid o Andalucía, etc., estaréis muriendo de calor, así que a no ser que en el bosque haya agua, no creo que tengáis muchas ganas de ir al bosque ahora mismo. Sea como sea, estas historias no ocurren todas en el mismo bosque, evidentemente. Y la mayoría son de Estados Unidos, porque las he sacado de un libro que se llama Missing 411. Es de un policía que se ha puesto a investigar todas estas historias de desapariciones en bosques, de gente que apareció y reapareció más adelante y que no se acuerda qué le ha pasado o que cuentan cosas muy extrañas. Entre ellos también hay niños que, bueno, como todos sabemos, si son niños pequeños tienen poco vocabulario para explicarse. Y aún así explican y cuentan cosas que no sé si es que sean difíciles de creer, porque todos podemos imaginarnos que en sitios que están poco explorados puede haber cosas muy extrañas, pero de todos modos, de todos modos, yo creo que será una muy buena sección. No voy a dejar de hacer los casos criminales, evidentemente, pero es para agregar más contenido al canal, ya que si no, como bien muchos me habéis dicho, caemos en esto de repetirnos. Si a mí no me gusta nada repetirme, yo no quiero hacer lo mismo que hacen los demás, ni los mismos casos que hacen los demás, ni hablar de las mismas cosas, porque si no, pues para eso no vendríais aquí. Vaya, no me alargo más a una sola cosa voy a decir. He abierto un blog, he hecho un blog y, bueno, lo estoy haciendo. Es que en realidad he tenido visitas y ni me lo esperaba. Estoy ahí poniendo mis guiones, si los queréis ver, en los cuales me baso para contaros las historias, pues los estoy colgando ahí. Y he tenido visitas y he colgado súper pocas cosas, así que no me lo esperaba, porque ni siquiera, casi que ni le he puesto etiquetas ni nada. Pero bueno, aquí abajo os dejo la descripción y lo veréis evolucionar, evidentemente, porque está en plena creación. Sin nada más que agregar, comencemos. Este caso, esta historia ocurre en septiembre de 2012, así que no es muy vieja, en St. Joe, Arkansas. St. Joe es un parque nacional de Arkansas que es gigantesco, como todos estos bosques que hay en Estados Unidos, y muy cerca de él, o bueno, por otra parte de este mismo parque nacional, corre el río Búfalo. ¿Qué pasa aquí? Que además de que es muy espeso porque hay muchísimos árboles, hay pinos altísimos, hay mucha vegetación, el atractivo que tiene es que tiene agua. Y por donde discurre este río se hacen unos embalses muy chulos, enormes, donde la gente, en algunos de ellos, va a pescar. Así que, como siempre, vamos a ponernos en situación. En septiembre, hace buen clima, Linda Artiga va a visitar a su hermano, Eddie Huff. Cuando llega, él le dice, mira, ya que estás aquí, podríamos hacer una cosa. Resulta que él había escuchado, le habían contado unos amigos, que en uno de estos embalses que hay dentro de este parque tan grande, se pescaba muy bien. Había muchos peces y era un lugar súper guay para ir. Así que le dice a su hermana, cabe aclarar que son personas de 50 años, que no son críos, ¿vale? Y que Eddie vive allí, o sea, que más o menos puede conocer un poco del bosque. Si bien no lo conoce todo, cuando tú vives cerca de un parque así de grande, de un bosque, de una montaña o lo que sea, tú más o menos conoces tu entorno. Entonces te sientes seguro de buscar algo. Yo tengo aquí nomás una montaña y si bien no la conozco toda, sé más o menos los caminos y sé cuáles son los GRs y me siento bastante segura caminando por ella hasta que he escuchado esta historia. Cuando empecé a escuchar estas historias ya no me ha apetecido ir a caminar de ahí enfrente. Basta. La cuestión es que le dice que estaría guay que ya que están los dos ahí, hicieran un paseo y se fueran a pescar a este sitio donde él más o menos sabía las indicaciones para ir. Entonces se dispone en esa tarde a hacer esto. Llegan con su coche, aparcan y se meten en el camino. Van caminando y en un punto del camino él sabe que se tienen que desviar para poder encontrar este embalse, así que se van a salir del camino, pero es lo que os digo. No tienen miedo, se sienten bastante seguros de que van a encontrar el camino de vuelta. Empiezan a ir por el medio del bosque buscando el dichoso embalse para poder pescar, pero no encuentran nada y está empezando a oscurecer. Y todos sabemos que en los bosques es como que oscurece más rápido. O sea, como no acabas de ver del todo el sol, está de día y de repente ya está de noche. O sea que si tardas mucho, ya está, la has cagado, porque se ha hecho oscuro y ya no ves nada. Y ellos no están en el camino. La cuestión es que intentan encontrar el camino de vuelta, pero no lo consiguen. ¿Vale? Están súper perdidos y ya es de noche. Así que no les queda otra que dormir allí. A partir de aquí os voy a contar la historia que cuenta Eddie. Y luego ya más adelante os contaré la versión de Linda. Porque a partir de aquí lo que Eddie recuerda es bastante borroso. Recuerda que pasaron la noche y que al día siguiente seguían juntos. Y de repente Eddie se encuentra con que ha hallado el camino, se ha subido a su coche, sí, así como os lo cuento. Se ha ido a su casa y ahí está su familia, sumamente preocupada y asustada. Cuando lo ven, le dicen qué ha pasado, dónde está Linda, qué te ha pasado, estás bien, cómo es que no has venido antes, porque has estado tres días en el bosque. Eddie dice, no, de ninguna manera. Yo no he estado tres días en el bosque. Vale que sí que nos hemos perdido un día, pero al día siguiente he encontrado el camino y he salido. Es más, he dejado a Linda con unos familiares en casa de unos familiares que querían verla. Y la familia se queda en blanco, le dicen, no Eddie, eso no puede ser. Pero él está muy seguro de que ha dejado a su hermana en casa de unos familiares. Entonces su familia empieza a indagar y a preguntarle, así, en casa de qué familiares, cuándo, cómo las he hecho, en qué momento habéis ido, cuándo habéis salido del bosque, cuándo has subido a tu coche. ¿Por qué caminó así? Empiezan a indagar, no a pedir detalles. Detalles de la historia para completarla. Y es en ese momento cuando Eddie se da cuenta de que no sabe ni por qué ha dicho eso. O sea, él no recuerda nada. Simplemente es como si alguien le hubiera dicho esa historia o se la hubiera puesto en la cabeza y él simplemente repitió como un loro. Pero él, en realidad, en sus fueros, no recuerda haber dejado a su hermana con ninguno de los familiares. Tiene como una visión, pero todo lo de en medio, o sea, cómo ha salido de allí, después de pasar la noche, qué ha pasado, cómo has encontrado el camino, y de todo eso no sabe absolutamente nada. Así que no saben dónde está Linda y es cuando presentan la denuncia y piden a un equipo de búsqueda y rescate que se pongan a rastrear el bosque para ver si la encuentran. Entre tanto que hacen la denuncia, la policía lo primero que hace es que, como tienen esta historia, es ir a la casa de los familiares de Linda que están ahí, bueno, pues por esa zona y preguntar si está allí, evidentemente. Y ahí es cuando la cosa se pone más heavy porque no está. Y no han hablado con Eddie, ni saben nada, y entonces Eddie empieza a cuestionarse sus memorias. Dice, ¿qué son estos recuerdos? O sea, ¿todo esto no ha pasado? ¿Cómo he salido del bosque? Tampoco puede recordarlo y no entiende que su familia le diga que ha pasado tres largos días ahí dentro. Tres días después, o sea, seis días desde que Eddie y Linda se adentraron en el bosque, el equipo de búsqueda y rescate dan con Linda. Está atormentada, está asustada, la encuentra en el medio del bosque, está desorientada, pero no tiene heridas, solo algunos rasguños que hacen las plantas, pero poca cosa. Lo que hacen es llevarla al médico, no le preguntan nada, ha pasado mucho tiempo, no quieren tampoco apabullarla con preguntas y cosas, simplemente las dejan allí. Y dos días después, Linda dice que está lista para hablar porque recuerda algo muy extraño, que la tiene muy perturbada. Y veréis, porque aquí es cuando la historia se pone buena. Linda dijo que tenía un recuerdo muy borroso de cuando se perdieron y lo que pasó durante esos dos o tres días. Recordaban básicamente lo mismo que Eddie, que al día siguiente estaban los dos juntos, pero luego ya como una nube en su mente, o sea, no puede describir mucho más, excepto porque se levantó un día convencida de que su hermano estaba malherido y necesitaba ayuda urgente. Así que ella salió corriendo como una loca, cosa que no se explica para nada, gritando auxilio, auxilio por todo el bosque. En eso que está corriendo, ve a unos 100 metros de distancia a unas personas de pie. No logra divisar más que su silueta. Parece pues ensombrecidos, como si fueran algo negro, pero bueno, de lejos, en el bosque si está un poco oscuro, tampoco se puede ver bien la cara de la gente. Pero ve que hay gente allí. Entonces ella sigue gritando, pidiendo auxilio, pidiendo ayuda, pero estas personas parecen no hacerle caso. O sea, simplemente están ahí de pie, sin moverse, sin hacer nada, lo que es raro, porque si tú ves a alguien en el bosque chillando, pidiendo auxilio y corriendo como desesperado, pues algo harías, no al menos te moverías, yo qué sé. Pero estas personas no hacen nada. Así que ella se acerca un poco más. Ya los tiene a 50 metros. Están de pie al lado de unos árboles y aquí es cuando realmente se asusta. Porque estas personas empiezan a ponerse detrás del árbol y a asomar sus cabezas una y otra vez. La están mirando y solo hacen esto. Un movimiento repetitivo, extraño, que para nada es humano, ¿no? Una cosa muy rara, no sé, algo que si no son asesinos psicópatas, pues no sé qué coño son. Pero empiezan a hacer esto. Ella se espanta muchísimo y empieza a caminar marcha atrás para alejarse de ellos, pero no les quita ojo de encima, hasta que finalmente el miedo la vence y se da vuelta y empieza a correr. Y cuando se gira, ve que la están siguiendo, pero no corren tras hechas. Tras ella, no. Van caminando al rollo película de miedo, lo que es aún peor, creo yo. La cuestión es que de repente se hace de noche. Ella cuenta que no tiene una noción del tiempo en todo lo que sabe que ha vivido. Y está ahí en el medio del bosque y no ve absolutamente nada. Recordemos que es un bosque muy, muy espeso. Y bueno, si habéis estado en el bosque, ya sabéis que cuando hay muchísimos árboles y mucha naturaleza de noche no se ve absolutamente nada porque no entra ningún rayo de la luna por allí y ella no está en el camino, está en el medio, en el medio de todo esto. Se para quieta en el medio de la oscuridad y empieza a escuchar como a su alrededor se rompen ramitas o se chafan hojas. Esto es lo típico de cuando alguien camina y va chafando todo lo que hay en el suelo y no para de escuchar esto a su alrededor. Se queda ahí esperando a que finalmente la ataquen. No es que lo espere, pero es lo que cualquiera pensaríamos que nos va a pasar. Pero no sucede nada y finalmente acaba despertando con el primer rayo de sol. Está súper asustada, no sabe si lo que recuerda es real o no, pero ni bien despertarse, vuelve a escuchar estos pasos a su alrededor. Aunque no puede ver nada. La claridad es bastante poca y no se divisa nada muy bien. Pero cuando se fija, ve que hay una persona de pie, no muy lejos de ella, a unos 20 metros. Y cuando mira si aquí hay otra, y otra, y otra, y otra. Nunca puede verles las caras, nunca puede ver si llevan ropa o qué ropa llevan, no puede ver nada que los distinga, solo los ve como si fueran sombras negras. Están allí, parecen verla. Se asusta aún más, imaginaros que no puedo imaginarme que me pase una cosa así y ver que todas estas sombras están ahí mirándome. Ella sale corriendo no sabe en qué dirección y es entonces cuando da con el equipo de búsqueda y salvamento, de búsqueda y rescate. Y esto es todo lo que recuerda. Luego habla con su hermano Eddie y él le cuenta lo que recuerda al principio, que la dejó en casa de unos familiares y ella le cuenta esto a otro y no tiene sentido, no logran sacar ninguna conclusión. Lo que se teoriza en esta historia, lo que ha teorizado mucha gente es que tal vez en los días que estuvieron allí, tal vez al principio, comieron algún fruto que fuera alucinógeno, algo que no conocieran, o bebieran agua que tuviera alguna bacteria, entonces tuvieran alucinaciones y se imaginaran todo esto. Pero no hay ningún reporte médico que diga que estas personas estaban intoxicadas, al igual podemos pensar que por el tiempo que estuvieron allí, pues esto, la intoxicación seguiría. Lo extraño es que Linda estuvo seis días, que si no hubiera bebido agua, si no hubiera comido, podría haber aguantado, pero si no hubiera bebido agua, no sé si hubiera aguantado tanto tiempo, se hubiera deshidratado, no recuerda cómo sobrevivió, tal vez sea parte del shock de haberse perdido, no lo sé, no se sabe, esta es una de las teorías, pero en realidad esta desaparición y reaparición no tiene ninguna explicación al día de hoy. Sé que ha sido corta, pero hasta aquí la historia de hoy. ¿Y por qué voy a subir algo tan corto? Pues fácil, porque mi internet lento no lo siguiente, estoy harta. Y a veces tengo un vídeo ahí intentando cargarse durante tres días. ¿Tres días? O sea, es horrible. Es que yo pienso, tal vez piensen que no estoy haciendo nada así, estoy haciendo un montón de guiones y además grabo los vídeos, pero tardan tantísimo en subirse. Los otros días, con el caso anterior, lo tenía casi todo. Bueno, estaba el 99% subido y YouTube me envió, me envió un mensajito de que no se podía, aunque estuviera cargado, no podían acabar de cargarlo, de reproducirlo, yo qué sé. Y me tiró todo el vídeo para atrás, tuve que cambiarlo de formato y tardé otros tres días más, así que fue horrible. Y entonces a ver si un vídeo más cortito entre medio de otros más largos puede subirse con más velocidad y no dejo el canal sin contenido. Como siempre, si os ha gustado el vídeo, dejar un like, suscribiros, para ver más contenido de este tipo e ir a visitar mi blog. Es igual si dejáis un comentario en el blog o no, simplemente si queréis ir a echarle un vistazo. Muchas gracias por estar allí y hasta la próxima. Adiós.